Y ahora te presento a tu mentora de artes, Natalia Sánchez. Hola, soy Natalia y vengo a ustedes para inspirarlos con el diseño de su huerto. Les invito a que traten este ejercicio en sus casas y me dejan saber cómo les va. Ahora vamos a mi patio, venga. Bienvenidos a mi patio. Es pequeño y es todo cemento, así que me tengo que poner creativa cuando empiezo a diseñar mi huerto. Pero mira qué lindo. Hay mucho potencial aquí. Vamos a ver. Ok, primero que nada tenemos que observar el ambiente donde está el espacio que queremos crear el huerto, ¿verdad? Yo sé que aquí hay mucha sombra y pues eso no me ayuda. Pero sí sé que en esta área aquí, especialmente ya mismo son las 12, todo esto se ilumina en esta área. Así que yo quiero, ¿verdad? Las plantas necesitan mucho sol. Así que yo quiero hacer que mi banco de siembra, el organofónico, quede en esta área. Tomen notas de qué condiciones están en su espacio y por dónde cae la lluvia, dónde pasa el viento. Por aquí no hay mucho viento, así que ya no me tengo que preocupar. La observación es muy importante. Y algo bien chévere es que podemos, observando la naturaleza, sacar ideas bien chéveres. Porque la naturaleza, pues, es tan inteligente. Y mira, aquí la naturaleza misma nos enseña diferentes patrones de hojas que podemos usar para ideas de huerto. Mira esta hoja de tomate. El ejercicio que vamos a hacer es que vamos a irnos al patio a buscar inspiración de las mismas hojas que existen. Este es el tulsi. Mira esta hoja tan bella que podemos usar como inspiración. Yo voy a, me voy a llevar una para entonces hacer el ejercicio. Busquen, busquen las que les, las más que les gusten. Mira que lindo. Que, que. Este, mira lo que le hizo a mi planta de pimiento. Eso era un pimiento entero. Ea, rayo. Chéving, 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 chéving. Voy a tener que hacer algo con esto. Uy, esto pasa a veces las plagas. Ay Dios. A ver si como una chiquita por aquí. Acompáñanos, vamos a dibujar. Los materiales que necesitarás. La libreta de plenitud. Una hoja o varias de la naturaleza. Y un lápiz y una goma. Bueno, ya estamos de vuelta en mi oficinita. Entonces, aquí tengo, en una de las hojas que cogí como inspiración. Verla. Mirenla más cerca. Porque me gustaron los patrones que vi. Miren esta que brutal. Aquí podemos sembrar tomates, podemos sembrar lechuga, pimiento, de todo. Mira, por aquí también se puede caminar alrededor. Esto es para un espacio más pequeño. Este es un poquito complicado, pero si quieren hacerlo más orgánico, ¿verdad? Que no sea con tablas de madera. Que sea con... En la misma tierra. Se puede hacer bien divertido. Este es mi favorito. Mira que lindo. Caminas por todo esto. Cosechas por este lado. Cosechas por este otro lado. ¿Ves? Esto es para un espacio más grande. Para mi patio, yo tengo que hacer algo bien simple. Porque el espacio que tengo es más pequeño. Miren el diseño de mi patio. Mira, por aquí recuerden que uno entra y aquí había la pared de los bloquecitos. Entonces, todo esto que yo dije que era el área donde le da más sol, pues ahí es que puse mi banco. ¿Ves? Entonces, mira cómo se ven de frente. ¿Ves? Que aquí había la verja. Estas son las paredes de los bloques. Y ahí está mi diseño en madera. Lo quise hacer en madera. Hagan ese ejercicio en su casa y cuéntenme cómo les fue. Y recuerden que la observación es muy importante y que pueden usar la naturaleza como un recurso de inspiración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!